Las tres agencias son dobles, antenoche otra vez, quema de templos, la Iglesia Católica ya lleva siete quemados y ahora le correspondió en las últimas horas a la Iglesia Evangélica. Estamos en línea con el Pastor Matías Sangüesa, Presidenta Regional del Consejo de Pastores. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Miguel Ángel, por este espacio que nos permite poder dialogar desde las Iglesias Evangélicas. Gracias a Ufrovisión por darnos esta posibilidad. Ustedes han sacado una declaración pública donde hacen presente la inquietud que tienen respecto de lo que está pasando con los templos, con los templos en general, pero en particular la Iglesia Evangélica también ha recibido bastante daño en lo que va de esta violencia rural que desgraciadamente nos afecta acá en el sur del país. Sin duda, nosotros tenemos registros desde el año 2015 en adelante, con una quema que se efectuó tanto para una capilla católica como para un templo evangélico, en la misma circunstancia de las comunas ya mencionadas. Y desde ahí que ha sido un hecho de violencia lamentable, sin duda que se prohíbe un derecho fundamental del ser humano de practicar sus convicciones, sus creos. Y la Iglesia Evangélica tiene un alto porcentaje en el sector rural. Es un 34% de la población profesa la fe evangélica. Así que en esta oportunidad, lamentablemente, el hecho de violencia y la quema del templo en Chequenco, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de nuestro pastor Joaquín Buenchulán, genera un profundo dolor, una profunda preocupación, pero también una esperanza de poder seguir trabajando. Ahora, aquí atribuyen ustedes el que sean las iglesias, sean los templos, los que están siendo objetivos de estos grupos con sus acciones incendiarias. No, sin duda yo creo que el hecho ocurre netamente de carácter delictual. Hay un grupo minoritario que quiere amedrentar, quiere tener dominio, quiere tener autonomía en ciertos territorios. Y las iglesias lo que producen es un cambio, porque el mensaje de la Iglesia Evangélica es un mensaje de esperanza, de transformación, un mensaje donde permite un cambio profundo del ser humano. Y que ese cambio no está en concordancia, no está en lineamiento con generar espacios de maldad, con espacios de atemorizar, con espacios de la violencia. Y es contrario a lo que proponen estos grupos simplemente delincuentes, que actúan bajo cierta orientación o utilizando ciertos elementos para distraer a la población, a la sociedad en su conjunto. Pero nosotros sabemos que es un grupo minoritario, un grupo que generalmente quiere causar, atemorizar, pero eso no va a conseguir con estos hechos, porque las iglesias siguen y seguirán haciendo su trabajo. En una situación parecida, la Iglesia de los Espados de Temuco también a través de su obispo hacía mención al rechazo de este tipo de hechos, pero también llamaba a las autoridades, a quien corresponde, a establecer la seguridad para quienes viven, no solo los fieles de la Iglesia, sino también en general todo lo que significa el sector rural que se está viendo afectado por este tipo de hechos. ¿Ustedes también están en esa misma línea? Sin duda, nosotros creemos profundamente en el perdón, creemos profundamente en la reconciliación, creemos profundamente en el diálogo y en la paz permanente que necesita el ser humano, pero también entendemos que vivimos en un Estado de Derecho, que respetamos las institucionalidades del Estado, y es por eso que le solicitamos al Ejecutivo y a las autoridades competentes que puedan efectuar el trabajo oportuno y que puedan dar con los responsables. Imagínese usted, don Miguel Ángel, que a nosotros cuando nos queman el templo en el año 2017, el camino al Niágara, el kirimito 3,5, la Iglesia del Señor, donde sacan a la gente a balazo, solamente hay cuatro personas que fueron detenidas, puestas a tribunales de justicia, dos absueltos, dos condenados. En ese periodo, el Ejecutivo, primero se iba a querellar por ley antiterrorista, luego por delito común, se cambió la tipificación del delito. Yo me reuní con la comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con los pastores afectados que se habían quemado los templos, en donde ya se la cervedad que los que estaban en el templo no eran mapuches, sino eran otro tipo de personas. Me pareció extraño, desde el que dirigía el culto, hasta la última persona que ingresó al templo, todos provenían de origen mapuche. Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase, yo lo que estoy señalando es simplemente decir que somos sujetos de derechos, cumplimos nuestras normas, respetamos nuestra institucionalidad, y por ende, requerimos también de que las autoridades competentes efectúen su trabajo y den seguridad, tranquilidad y progreso a nuestra región de la Araucanía. Ahora, usted me mencionaba, por ejemplo, esto de Chequenco, y me dice que el pastor también es de origen mapuche. Son comunidades bastante, desde el punto de vista económico, también con bastantes necesidades. ¿Cómo se hace para reconstruir un templo de estos? ¿Cuánto es aproximadamente, en lo económico, el daño que se produce? Sin duda, mire, yo quisiera hacer un alcance. Nosotros entendemos como Iglesia Evangélica que este es un mal llamado conflicto mapuche. Este es un conflicto que afecta a la región, que tiene diferentes aristas, que tiene diferentes situaciones que hay que resolver, cultural, política, económica, pero también delictuales. Aquí hay una situación delictual que hay que atender, que hay que resolver. Esto no está orientado por un determinado pueblo, ¿cierto? No, esto no es eso. Esto es un acto delictual, es un acto de delincuencia rural. Pero también, en base a su consulta, claro, un templo de esas características sobre 35 millones de pesos, sobre 35. ¿Cómo se reconstruye? Primera instancia, con los aportes de los mismos feligreses. Segunda instancia, con aportes de denominaciones que quieran colaborar o organizaciones paraeclesiásticas que quieran colaborar con dichas donaciones para poder reconstruir el espacio físico del templo y sus dependencias. Pero también queremos ver cómo poder acceder a un fondo de reconstrucción que estaba vigente en el periodo del presidente Sebastián Piñera-Ceñique, los fondos de reconstrucción para espacios sociales dañados. Porque la Iglesia cumple un rol social. Cumple un rol social de contención y también de un espacio de encuentro para aquellos que habitan esa comunidad. Claro. Bueno, y finalmente, Pastor, sin duda que aparte del daño económico, del daño material que hay ahí, hay un daño psicológico porque claramente la gente va a comenzar a pensar que no es seguro estar cerca de un templo ya sea católico o evangélico. Tener sus casas cerca de ahí también puede ser objetivo de un ataque en cualquier momento. Sin duda. Y en las comunidades, vuelvo a señalar, son 34% del porcentaje de evangélicos. Es mucho más que en el sector urbano. Así que, en ese sentido, el trabajo de las iglesias evangélicas, el aporte que han hecho al progreso, al desarrollo, al poder potenciar las familias, al poder mejorar las condiciones en todo sentido, es evidente. El trabajo en la educación, el trabajo en lo que es el fomento productivo, el trabajo en lo que es darle dignidad y estabilidad a la familia a través del evangelio es evidente. Entonces, nosotros, grupos violentistas, grupos de delincuentes, claramente no van a poder amedrentar el trabajo que hace la iglesia. muy bien. Lo último, ¿alguna medida especial? ¿Se ha entregado alguna instrucción respecto de cómo responder, de cómo actuar? ¿Alguna medida de seguridad para estos templos en los sectores más apartados y en la zona roja, como se ha denominado la provincia de Mayecó? Nosotros, como Consejo Regional desde el primer ataque que sufrimos en el 2015, hemos estado en conversación con las autoridades competentes, me refiero también con las policías y les hemos facilitado ciertos antecedentes para que ellos también generen algún tipo de resguardo en la medida de lo posible. No tenemos medidas cautelares, no tenemos medidas de protección en los templos, no hay ningún templo nuestro que tenga medidas de protección, pero sí hemos señalado algunos puntos georreferenciales para que tengan cierto cuidado también y se puedan hacer dentro de las posibilidades de la institucionalidad hacer algunas rondas preventivas, pero ninguno de nuestros templos tiene medidas de protección, ninguno de nuestros templos quemados, excepto el del Niágara, ha tenido un resultado entre comillas satisfactorio con dos personas ya que fueron condenadas pero que hoy gozan de permanencia en su hogar cumpliendo la medida de la condena y las personas afectadas tuvieron que ser desplazadas del lugar y reubicadas en nuestro espacio geográfico de nuestra región. Lamentable la realidad que estamos viviendo pues Pastor, le quiero agradecer la gentileza a Matías Sangüesa, presidente del Consejo de Pastores de la Araucanía por darnos este tiempo y agradecemos también sus palabras. Que esté muy bien. Muchas gracias Miguel Ángel, gracias Uprovisión, sin duda que son un gran aporte para nuestra región y el fortalecimiento de las comunicaciones. Seguimos atentos, buenas tardes.